1990, Fujimori elegido presidente frente a la derecha, gobierna con asesores Montesinos y Hernando de Soto. 8 de agosto paquetazo, todo más caro. Suspensión de garantías individuales, 4 muertos y solo habían empezado. Fujichok para dejarte claro que eres un esclavo de este moderno estado en favor del mercado. Nada que agradecer al Fujimorismo, no salvaron la economía, no acabaron con el terrorismo. Crearon al grupo Colina y mataron con cinismo. Barrios Altos, La Cantuta, Castro Castro, Guerra Sucia, Guerra de Baja Intensidad, Terrorismo de Estado. Y a los policías que atraparon al líder del llamado Sendero, los destituyeron de sus cargos. La idea no era derrotar grupos armados, era eliminar el pensamiento crítico y al pueblo organizado. En 92 disolvieron el Congreso y autogolpe le llamaron. Con la constitución del 93 no importa quién gobierna, el estado es fujimorista y neoliberal. Para el 95, campaña populista. Segundo mandato, mayoría en el Congreso y el país se remata más a prisa. Destruyeron la educación pública, compraron a la prensa. Cualquier luchador social es terrorista. Robo de millones, esterilizaciones, desapariciones, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, bladivideos, psicosociales, y le lavaron la cara a los responsables. Casi exterminaron los movimientos sociales, contraculturales, sindicales. Casi exterminaron, casi, pero casi no más. Casi exterminaron los movimientos sociales, contraculturales, sindicales. Pero en 2000 el pueblo retoma las calles frente a su reelección con fraude. Y aunque no quitaron la constitución de los neoliberales, la marcha de los cuatro suyos recupera algunas libertades, respetos para quienes lucharon. Y siguen luchando para quienes recién han llegado. Hijas e hijos del espíritu subterráneo. Política desde el barrio, combativo y solidario. El indulto no va. El indulto no va. El indulto no va. El indulto no va. Termino de decir algo muy importante. Termino de decir algo muy importante. La marcha de los cuatro suyos no fue gracias al oportunista de Toledo, fue gracias al pueblo consciente y organizado. Fue gracias al pueblo consciente y organizado. Y ahora sí, para terminar, el indulto no va. El indulto no va. ¡Con fuerza! El indulto no va. ¿Qué te escucha, me parece? ¡El indulto no va! ¿Qué te escucha, me parece? ¡El indulto no va! ¡El indulto no va! ¡El indulto no va!